Los desacuerdos políticos en la zona republicana se van haciendo cada vez más evidentes durante el transcurso de la guerra. Las tensas relaciones entre comunistas, anarquistas y socialistas, además de otros grupos como los nacionalistas vascos, obstaculizan cualquier vía política para afrontar la guerra con garantías. Estas disensiones alcanzan su momento clave en mayo de 1937 en Barcelona. Cuando la policía trata de tomar el edificio de la Telefónica, hasta el momento en manos de un comité de la CNT, se desencadena una auténtica batalla campal que acaba con más de 500 muertos y miles de heridos en toda la ciudad condal. Finalmente, los anarquistas se rinden ante los comunistas y deponen las armas. El gobierno republicano de Largo Caballero, muy tocado por estos acontecimientos, dimite y hazaña encarga al doctor Juan Negrín la formación de un nuevo gabinete. Negrín, hasta entonces ministro socialista de Hacienda, se rodea de elementos comunistas para dotar de una organización mínima a la hasta entonces confusa dirección de la guerra del gobierno republicano. La campaña del norte nacional acumula victoria tras victoria. A mediados de junio de 1937, a pesar de la resistencia del cinturón de hierro, cae la ciudad de Bilbao. La república realiza ofensivas en determinados puntos de la geografía española para aflojar el grillete del norte. La durísima batalla de Brunete supone una conquista territorial mínima para los republicanos. La irrupción en territorio aragonés para tomar la ciudad de Zaragoza a finales de agosto acaba con la derrota del ejército leal tras un combate sin cuartel de 12 días en la población de Belchite. Todas estas incursiones solo sirven para retrasar la supremacía rebelde en el norte. Con la caída de Avilés y Gijón, la España septentrional queda en manos insurgentes antes de finalizar el año. Las cortes republicanas acuerdan el traslado del gobierno leal a Barcelona, más segura en ese momento que Valencia. Los republicanos, necesitados además de un éxito militar que eleve la moral de sus combatientes, idean una nueva contraofensiva sobre territorio nacional. El objetivo elegido es la ciudad de Teruel, que acaba nuevamente con una derrota para los leales. La situación se vuelve cada vez más desesperada para el gobierno republicano. Dispuestas a dar el mazazo definitivo a las aspiraciones republicanas, las tropas rebeldes inician en marzo de 1938 la campaña de Aragón. La intención de los insurrectos es dividir en dos el Frente Leal, objetivo que consiguen dos meses más tarde con la llegada al Mediterráneo. De esta manera, Cataluña queda aislada y los subsiguientes bombardeos sobre Barcelona hacen temer lo peor a la población. Los republicanos, movilizando sus últimas reservas, realizan una última intentona para cortar la punta de lanza que une el norte nacional con el Mediterráneo. Las tropas leales irrumpen el 25 de julio en territorio rebelde, atravesando el caudaloso río Ebro. La ciudad de San Juan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Lana falan fueg weiß advertisement! ¡Suscríbete! Gracias, camarada. 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 Pero, señor, esos chicos nunca han entrado en combate. Dudo mucho que puedan hacerle frente a las experimentadas tropas enemicas. Capitán, es una orden. No lo he hecho. ¡Pobres muchachos! Ya no han cumplido la mayoría de ellos y nos obligamos a partir al campo de batalla. ¡Dejan que lo ayude! ¡Abajo! ¡De nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, camaradas! 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 ¡Adelante, camarada, camaradas! ¡Adelante, camaradas! ¡Adelante, camaradas! ¡Adelante! Adelante, camaradas. 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 Adelante, camaradas.